Estas escuelas que son sobredemandadas, los chicos para acceder tendrán que rendir un dispositivo de evaluación. Este dispositivo de evaluación se decidió así porque los mismos padres, a través de una encuesta, los solicitaron. Así que bueno, después de todo el relevamiento de las inscripciones que se hizo en una primera etapa, donde los chicos en la escuela primaria eligen qué escuela quieren ir y hacer su trayectoria secundaria, quedan un grupo de escuelas que son las sobredemandadas. En este caso en Comodoro Rivadavia tenemos 7 escuelas sobredemandadas, que tenemos las 704, las 738, 742, 743, 745, 760 y 770. Y esto de pensar por qué una escuela sobredemandada o no, es relativo también en la forma de que uno va a dar una opinión, porque hay escuelas que han sido sobredemandadas años anteriores y este año no son sobredemandadas, como hay una incorporación de escuelas nuevas que son sobredemandadas. Los papás se eligen de acuerdo también a su comodidad, que les quede más cerca la escuela. Y bueno, el éxito en la trayectoria escolar del secundario depende también cómo el chico se va sintiendo en su trayectoria escolar. Así que bueno, a partir de esto, de tener los números reales de las escuelas, estamos organizando todo un dispositivo para que puedan primero tener su evaluación, que va a ser el día 18 de febrero, será por la mañana, se tomará evaluación de lengua y de matemática, pero para llegar a esto también se ofrece como una instancia de unos talleres de capacidades, donde los chicos de los que están en sexto grado y se anotaron para estas escuelas sobredemandadas podrán concurrir a estos talleres desde el 14 de enero al 14 de febrero. Me imagino...